hola a todos bienvenidos a mi canal soy Anju Serio y os traigo este vídeo en el cual vamos a ver los nuevos cambios que han metido en el servidor TTS de Rainbow Six Siege es decir en el servidor de prueba os dejo a continuación con el vídeo y espero que lo disfrutéis vale como estaréis viendo ya la primera pantallita que salía de velvet set ya han cambiado ya pone operation health y sale un tío que no sé quién será o la calavera esa y me quiere sonar pero no recuerdo quién es un tío con tirantes fuertecete con varios parchecitos para curarlo vale le damos al siguiente pulsar cualquier tecla vamos a ver cómo es el nuevo menú vale esta es la nueva interfaz y como no dos en portada el mediquito lo tenemos ahí en portada vamos a ver qué más tenemos operation health dos vestidos con una bata en operation health dedicaremos nuestro esfuerzo para integrar nuestra tecnología y corregir errores de modo que mejora experiencia del juego esta temporada se entra en mejorar la salud del juego operation health se basa en tres pilares mejoras tecnológicas nuevos procesos de desarrollo y aceleración de la corrección de errores invitar a seguir nuestro progreso en Rainbow Six Siege.com y a participar en nuestras pruebas de control de calidad lo sirve de pruebas técnicas TTS que es en el que estamos ahora mismo vamos a ver si ha cambiado algo si el menú de agentes ha cambiado y es distinto al que teníamos antes antes recordad que salían aquí arriba y aquí abajo ahora salen unos poquito en este lado y otros poquito en este lado vamos a desbloquear agentes porque como estáis viendo nos han dado 500.000 puntos para que podamos gastarlo en agentes vamos a desbloquear unos cuantos y vamos a hacer una prueba vamos yo creo que da para desbloquearlos todos pero bueno vamos a desbloquear nos vamos a desbloquear dos de ataque y dos de defensa como no vamos a desbloquear a DOC a ver si le han mejorado algo o que también esto esto para el me parece que lo han cambiado también aquí esto de las pinturitas ese simbolito creo que no se veía antes creo recordar vamos a comprar una mira vamos a comprar el reductor y vamos a comprar la empuñadura apariencia de armas nada bueno ahora vamos a hacer una una pruebita a ver si han mejorado algo el tema de las partidas vale para empezar esto ya ha cambiado esto antes no salía así directamente te pone el tiempo de espera estimado y y yo creo que supuestamente nos meterá directamente partida no será como antes teníamos que pasar los los dos pasos de buscar equipo y luego unirte equipo yo creo que aquí directamente lo hace todo en un paso como decían en la en las notas del parche que es lo que querían mejorar es decir hacerlo todo en un solo paso directamente conforme busque tu equipo unirte a otro no como antes que tenías que esperar para buscar equipo y luego esperar otra vez para unirte así que a ver vamos a esperar estos dos minutos a ver si es verdad bueno como podéis leer puede poner puedes ir a las acciones inicio tiende y agente durante el matchmaking esto antes no estaba ahora podemos ir directamente a modificar nuestros agentes si queremos mientras está buscando partida esto antes no estaba vuelvo a repetir ahora sí lo han puesto han mejorado los iconitos elemento especial a vale han puesto como etiquetas épico especial raro vale 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 han modificado está el normal raro épico y especial vamos a ver como que habrá algún modo más pero por ahora eso en uniformes normal normal y vamos a ver mira elemento especial elemento especial elemento normal vale vale y en las armas los camuflajes a ver si sale algo de eso el amuleto normal 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 mira aquí por ejemplo pone elemento especial en este en este amuleto apariencia de arma la partida ha empezado vale directamente de mes de partida mira esta mejora vale atacamos como podéis ver ha cambiado el menú para seleccionar atacantes distinto ya no es como antes vamos a hacer una pruebita una prueba rápida para ver un poquito como va el tema o sea que me da igual que me mates voy a ir un poco de ruseo y nada sobre todo él quería que viese ahí eso el nuevo menú y demás bueno voy a hacer un ruseito rápido y ya está no por qué vamos a dar y ¡Gracias! ¡Gracias! a la hora de encontrar partida los menús lo han cambiado han cambiado también los menús de los agentes y han puesto etiquetas especiales a los camuflajes a los uniformes a las armas a los amuletos así que nada a ver si ya para el 21-22 no es que no sé todavía cuando será la actualización pero pronto prontito tendremos la nueva actualización nada, espero que os haya gustado si es así darle a like suscribiros los que no estéis y nada más chicos, ¡Hasta otra!